Washington ya sabe qué mariscal quiere tomar. Parece que será Drake May, el mariscal de campo de UNC. Así lo apuntan los rumores recientes a través de Daniel Jeremiah de NFL.com. Él sigue proyectando a Drake May como el coreback que tomará Washington basado en su percepción de lo que los Commanders han estado buscando en esa posición. Esto realmente obedece a una evaluación de lo que estarían buscando los Washington Commanders prototípicamente hablando en la posición. Y en ese sentido sí tengo bastante claro que Drake May está más alineado con lo que, insisto, históricamente hemos visto en la posición de mariscal de campo, grandes, fuertes, brazo potente, un poco de movilidad realmente. Ese mariscal de campo que ves bajando del camión y dices, sí, ese es el coreback del equipo, algo así sería la evaluación que está haciendo Daniel Jeremiah de NFL.com. Recordemos, Daniel Jeremiah, el año pasado, fue el único analista que predijo correctamente el movimiento fuerte que hicieron los Texans en el draft, ese trade-up y esa selección de C.G. Stroud. En estos momentos se le dice, no tengo información de Insider, pero todo lo que me llega de información me hace pensar y apostar que Drake May y no Jeren Danos sería el próximo mariscal de campo del equipo. Y esto va a contracorriente lo que hemos visto en los últimos días. Jeren Danos en las apuestas aparece fuertemente para ser tomado con el pick número 2 global. Entonces, ojo con esa posibilidad porque si eres apostador, si quieres prepararte para el draft, puede haber ahí una sugerencia bastante atractiva y bastante rentable. Saludos a todos, Rudy Jacinto, el precio del éxito. Esta es una de muchas transmisiones que tenemos lunes a viernes, todos los días entre semana, 10 de la mañana, hora del centro de México. La primera parte la guardamos como episodio de podcast, lo subimos a 3 si fuera NFL y ya la segunda parte del programa es responderles preguntas a todos ustedes. Muchas gracias, pónganse cómodos, saquen su cafecito porque hay mucha NFL que discutir. Ahora, Daniel Jeremiah sugiere que estos reportes de que estarían tomando Jeren Danos son filtraciones externas al equipo de Commanders, o sea que realmente no tiene nada que ver con los Commanders, que ellos saben exactamente a quién quieren tomar, porque realmente Washington no tiene ninguna ventaja competitiva al estar filtrando información falsa. Ellos tienen el pick número 2 y creo que todos sabemos que Chicago va a tomar con su pick número 1 a Caleb Williams. Entonces, ¿quién podría saltarlos? ¿Quién podría brincarlos? ¿Qué perdería Washington si alguien supiera qué mariscal de campo quieren tomar? Yo no veo ninguna ventaja estratégica. Entonces, yo creo que el proceso de evaluación en Washington ya está resuelto. No me asustaría, no me sorprendería que fuera Drake May el elegido. Y en ese sentido, el draft creo que empezaría a partir del pick número 3, ver si los Patriotas tienen bien o mal evaluado a Jeren Danos para su sistema. Y si no lo quieren, pues obviamente que algún equipo pueda subir a tomarlo por un trade de posiblemente tres primeras rondas y algo más. Ahora, sabemos que va a haber mucha competencia por ese pick. Los Vikings, los Raiders, los Giants han mostrado interés en subir por ese mariscal de campo. Sepan que Minnesota ya voló a Baton Rouge para reunirse con Jeren Danos el pasado jueves. Así que atentos, damas y caballeros. Estamos a menos de una semana que inicia en la NFL Draft. Y por supuesto, vamos a estar muy al pendiente. Todos los rumores, todo lo que valga la pena comentar de cara a ese magno evento. Antes de seguir hablando del draft, sepan que los Packers acaban de firmar al tackle ofensivo a Andre Dillard, contrato por un año, términos financieros no revelados. Los Chiefs también habían mostrado interés en firmar a Andre Dillard. Y esto es más por su pedigree colegial que realmente por algo que haya hecho en la NFL. Fue una primera ronda en 2019, pero también fue uno de los peores calificados por Pro Football Focus la temporada pasada. 51 de 100 es lo que le dieron de calificación. Permitió 12 capturas y 41 presiones en 16 partidos, incluyendo 10 titularidades con los Titans, que por obvias razones lo dejan libre. Ahora, Dillard competiría con Rashid Walker, que tuvo mejor calificación de Pro Football Focus, 66, para hacer el tackle izquierdo titular. Obviamente su llegada, dadas las métricas que comentamos en este espacio, pues no impide que Packers tome a otro tackle ofensivo temprano en el próximo draft, pero sí les daría un poco más de flexibilidad si es que quieren atacar otras posiciones. Por ejemplo, cornerback en primera ronda. No es una contratación que me encante, tienen las cualidades físicas prototípicas, volvemos a lo mismo, pero simplemente esa integración de las cualidades físicas con su rendimiento en el campo, con su anticipación, con la protección mariscal de campo, no se ha dado, no se ha consolidado. Ya ha pasado por dos equipos. Veremos si los Packers pueden encontrar respuestas que los Eagles y los Titans hasta el momento no han conseguido. Regresando al NFL Draft, Chargers dice que está abierto a un trade con su pick número 5 global. Así lo confirma el GM de los Chargers, Joe Ortiz. Nos dice que, pues si han habido equipos que están interesados en subir hasta el pick número 5, dice que los Chargers estarían dispuestos a moverlos si llega alguna oferta atractiva. Y es posible que este equipo se mueva. ¿Por qué? Porque no necesitan mariscal de campo. No, es muy difícil pensar que uno de los cuatro mariscales de campo topen esta clase que hagan hasta el pick número 5. Solamente necesitarías que los Cardinals dijeran, no, no vendo mi pick, tomo a Marvin Harrison Jr. y listo. Puede haber quizás un J.J. McCarthy de Michigan disponible con el pick número 5. Entonces, los Chargers no pudieron gastar mucho en esta agencia libre por límites de espacio salarial. Podrían gozar de más draft picks para redondear su roster y sus necesidades son vastas. Estoy a punto de grabar su reconstrucción del éxito. Receptor abierto, tackle ofensivo, linebacker, cornerback. Son posiciones críticas y ahorita Chargers no tiene con qué competir a cabalidad la próxima temporada. Entonces, no se sorprendan si los Chargers venden su pick número 5 del draft. Y en esa línea, hay dos equipos muy interesados en subir por un cornerback. Los Detroit Lions y los Philadelphia Eagles. Nos dice Daniel Jeremiah de NFL.com que ambos equipos estarían buscando subir posiciones en primera ronda la próxima semana. ¿Para qué? Para tomar un cornerback como Quinion Mitchell o Therion Arnold. Es un grupo cuestionable el que tienen ahorita los Lions en la posición de cornerback. Lions, por supuesto, tiene el pick número 29 de este draft. Y bueno, solamente tienen un titular en estos momentos. Teórico titular, Carlton Davis, que no tuvo su mejor campaña de su carrera con Tampa Bay el año pasado. Por algo lo vendió Tampa Bay. Esperan que recupere su nivel, pero ciertamente no hay garantías ahí. Con Philadelphia, ellos tienen el pick número 22. Pero fueron el segundo equipo que más yardas aéreas permitió la temporada pasada. Ahorita sus titulares son Darius Leigh, de 33 años. Y James Bradbury, de 30. Entonces, en una posición que siempre recompensa la juventud, las condiciones atléticas. Tener cornerbacks de 33 y 30 años realmente es preocupante para las Águilas de Philadelphia. Conozcan a este prospecto, el receptor Malik Washington de Virginia. Uno de los más productivos en esta clase. Es un jugador que está calificado como número uno en recepciones, 110. Y número 13 en yardas, 1,426 yardas la temporada pasada. Es uno de cuatro receptores del Power Five de esa conferencia. Que han tenido una campaña con 110 recepciones, 1,400 yardas aéreas desde 2014. Los otros nombres, creo que les van a gustar. Amari Cooper, Justin Jefferson, Devonta Smith. Entonces, esa es muy buena compañía si estamos tratando de proyectar a alguien que pueda funcionar rápido y bien en la NFL. Ahora, Malik Navers y Romo Doonze fueron los únicos jugadores en esta clase que tuvieron más recepciones de 20 o más yardas que Washington en 2023. Washington, además, solo soltó 4 de 239 targets en las últimas dos temporadas. Entonces, ¿cuál sería el tema con Washington? Que mide 5,8. No tiene el tamaño prototípico, pero hemos visto cada vez más que estos jugadores un poco más bajitos pueden producir en la NFL. Pregúntenle a Tanktel con los Texans. 5,8, 191 libras. Si era un jugador slot de alto impacto y se espera que sea tomado en tercera o en cuarta ronda. Pasando a noticias de corredores. Hay buenos corredores en este año, damas y caballeros. No se dejen engañar. No son corredores de primera ronda, pero de aquí en adelante muy rara vez lo van a hacer. Realmente la NFL está penalizando mucho esa posición. Los Broncos han mostrado interés en el corredor de Tennessee, Dylan Wright. Nos dice Chris Thomason del Denver Gazette que Denver tiene mucho interés en Wright y que probablemente van a tomar un running back en este draft. Broncos usó una de sus visitas top 30 con Wright, quien probablemente será seleccionado en segunda o en tercera ronda. Es un jugador de 5'11", 210 libras, 1,154 yardas totales y 4 touchdowns en 159 toques de balón. Mucha eficiencia, son 4.3 yardas por toque la temporada pasada. Es un atleta espectacular. Corrió las 40 yardas en 4.38 segundos y tuvo un salto vertical de 38 pulgadas. Entonces, si llega Wright, podría presionar de forma inmediata a Javonte Williams como corredor titular, ya que regresando de su fuerte lesión, promedió apenas 3.6 yardas por acarreo la temporada pasada. Entonces, ojo con los Broncos, no tienen muchos picks de draft, pero van a querer establecer un juego terrestre para poderle ayudar a cualquier mariscal de campo que tengan de titular la próxima temporada. En otras noticias, sepan que los Chargers esperan que Jackie Dobbins, su nueva contratación en la posición de corredor, esté sano de su ruptura de tendón de Aquiles y esté listo para el training camp. La NFL no va a suspender al receptor de los Baltimore Ravens, Safe Flowers, y las Panteras están abiertos a firmar al córnex de Fon Gilmore después del draft. Es un jugador que, según yo, tendría que estar cobrando unos 9 a 11 millones de dólares por temporada. Creo que le ayudaría bastante a las Panteras a darle algo de liderazgo, de tener niña y buen nivel a esa secundaria. Y antes de despedir el podcast del día de hoy, damas y caballeros, la recomendación del día. John Mayer, todos lo conocen, pero quizás esta versión de Covered in Rain, de su álbum slash serie de conciertos de inicios del milenio, Any Given Thursday, no. Búsquenlo como Covered in Rain. Any Given Thursday es una presentación de casi 10 minutos. Son básicamente dos acordes que va coqueteando, que va jugando John Mayer con el público. Para mí esta es la mejor presentación en vivo de John Mayer en su carrera. Y sé que ha tenido una muy prolífica carrera desde entonces. Sé que es un prodigio la guitarra, es un monstruo para componer. Pero esta versión de Covered in Rain, John Mayer, Any Given Thursday, como respuesta a su canción, si recuerdo bien, que se llamaba City Love. Ya después este álbum, esta canción, como respuesta a los sucesos del 9 a 11 y todo el miedo que se vivía en esa época, pues bueno, creo que transmite esa angustia o esa añoranza por tiempos más simples, más sencillos. Tiene un formidable solo, tiene una progresión espectacular. Dense la vuelta, disfrútenlo. John Mayer, Any Given Thursday. La canción se llama Covered in Rain, cubierto en la lluvia. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Su programa, sus noticias en 11 minutos y 30 segundos. Para que se suscriban al podcast, 3D4NFL, escuchen un episodio en Spotify y nos dejen una reseña de 5 estrellas. Si ustedes, si todos los que están viendo la transmisión y escuchando en podcast, comparten esto con un amigo y le dicen, hey, suscríbete al podcast en tu celular y deja una reseña de 5 estrellas, le cambian la vida a este canal. Así que muchas gracias por su apoyo, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Pesifuera. ¡Gracias!